Bienvenido a Cámara Subterránea de la Gran Pirámide. En la entrada original a la Gran Pirámide se abre un pasadizo que llega hasta una cámara subterránea. Las paredes se excavaron en el suelo de la planicie y luego se cubrieron con una fina capa uniforme de piedra caliza. El túnel desciende con una pronunciada pendiente de 26 grados. La estrechez, la baja altura y la longitud del pasadizo dificultan la bajada. Aunque el túnel original era de 145 metros, el equipo ha reducido su longitud y ha ampliado su altura y anchura. El trabajo del equipo se ha centrado principalmente en reproducir el ambiente claustrofóbico característico de la Gran Pirámide, manteniendo a la vez una experiencia de juego fluida. El canal vertical es un pasadizo de 58 metros que conecta el corredor descendente con la Gran Galería Superior. La cueva adyacente podía haber sido originalmente un pequeño pozo natural en la roca que se amplió al cavar el túnel. Se desconoce si esta gruta se utilizaba además con otros propósitos. Se ha especulado mucho sobre la intención del canal vertical. Una teoría es que esta vía se abrió o amplió para que entrara aire a los trabajadores del corredor descendente. Otra hipótesis es que se construyera como vía de salida, una vez que terminara el trabajo en el centro de la pirámide. Sin este pasaje vertical, los trabajadores se habrían quedado atrapados para siempre al sellarse la Gran Galería. La abertura al final del pasaje vertical probablemente fue sellada por los trabajadores al salir para camuflar el pasadizo. Hay una cámara subterránea al fondo del corredor descendente, 30 metros bajo la superficie de la planicie de Giza. Se excavó directamente en la roca y es un espacio amplio con un techo a 3 metros de altura. El suelo y las paredes son toscos e irregulares, lo que indica que está inacabada. En el extremo sur de la sala hay otro pasadizo estrecho, similar a los demás, que termina abruptamente al cabo de unos 20 metros. La cámara también contiene un foso de 11 metros en el extremo este. No está claro el propósito para el que se utilizó. En el juego, este pozo conduce a un complejo subterráneo ficticio con misterios clave de la historia. El propósito real de la cámara subterránea sigue siendo un misterio. Una teoría popular es que estaba originalmente destinada a ser la cámara funeraria de Hufu. Pero el faraón cambió de opinión y prefirió ser enterrado en la parte alta de la pirámide, lo que explicaría su estado inacabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!